La película funciona bien como una precuela Esa es la cosa Pero Esta es la tercera película de horror del año Sobre una mujer que queda embarazada De un demonio Dirigida por Natalie Erika James Quien hace unos años debutó con una de mis películas favoritas De los pasados 5 años Relic Apartment 7A Es una precuela del clásico de 1968 Rosemary's Baby Película que les enseñé el año pasado Así que te recomiendo que veas esa reseña Antes de ver esta Porque Va a ser relevante para la película Y obviamente si tú no has visto Rosemary's Baby Posiblemente te vas a disfrutar esta película más que yo Y no fue que no me la disfruté Pero disfruté Esta es una película que Lo más que me encantó Es su tesis Y lo menos que me encantó Es que se queda maniatada Por ser una precuela de Rosemary's Baby Y ya yo sabía Cómo el personaje iba a acabar Porque el personaje principal Terry Interpretada por Julia Gardner Sale en la original Tú sabes cómo va a terminar el personaje Y por cierto Julia Gardner La primera vez que yo la vi fue en el 2019 Si no me equivoco En The Assistant Y ha crecido Y se está dando a conocer Pronto la vamos a ver como Silver Surfer En la nueva película de Fantastic Four También la vamos a ver en la nueva película de Guzman Que es dirigida por Lee Wanerl Pero volviendo a Spider-Man 7-8 Esta era una de mis películas más esperadas de horror del año Y obviamente como The First Omen Siendo una precuela de uno de estos clásicos Que para mí es como que esta trilogía De los demonios El Exorcista Rosemary's Baby Y The Omen Ver esta película Fue bien intrigante Porque a pesar de que no me encantó Para mí Está ok Dice algo Y la película trata sobre Terry Que es una bailarina Y tras un accidente Durante una obra Se rompe el tobillo Y ahora está tratando De recuperar su lugar Pero todavía sigue lastimada Vive en Nueva York Nueva York es caro So Le debe la renta a todo el mundo Le debe dinero a todo el mundo Hasta que encuentra esta pareja de personas mayores Que le ofrecen quedarse en este mega apartamento lujoso Que ellos tienen y no habitan Y los personajes son la misma pareja de ancianos de Rosemary's Baby Porque estas películas están pasando casi en paralelo Obviamente esta película empieza bastante antes de Rosemary's Baby Ya que en dicho filme Ambos personajes se cruzan Y aquí vemos la escena en donde se cruzan Pero no la reinterpretan Sino que las vemos cruzarse Verdad Al personaje de Rosemary Que no lo mencionan Y a Terry Que fue algo que me gustó Que nos reactuaron esa escena Porque Esto es una película Desde el punto de vista De un personaje Que es totalmente diferente A Rosemary Rosemary está casada Está una mujer Soltera Que está Verdad Buscando ser una bailarina Que su sueño es ser una bailarina Y de momento Queda embarazada Y eso La pone contra la espada La pared porque Ella realmente no quiere tener el hijo Pero Le prometen éxito Si lo tienen Y ella empieza a ver Cómo Verdad Todo empieza a caer en orden Y empieza a tener éxito Como que hay en Rosemary's Baby En la obra donde ella está La bailarina principal Se lastima Y pues Ella ocupa su lugar La vemos subiendo En éxito Y aquí básicamente Tenemos Una mirada un poco más Cercana Al culto Que en Rosemary's Baby Se siente más como una presencia Constante Aquí vemos algo más activo Y hasta cierto punto Esta película me recordó A Suspiria El remake De Wadonino Porque vemos Más allá De detrás de la cortina Vemos la magia El poder De este culto Lo cual para mí Le resta Y mi problema mayor Con esta película Es que a pesar de que La dirección es buena A pesar de que el elenco Hice un gran trabajo La ambientación Esta película se siente Como si estuviera en los 60 Es que al ser una precuela De un clásico Del horror De una película Que fue tan impactante Inevitablemente Deba quedar en las sombras De ella Porque Rosemary's Baby Tiene un legado De más de 50 años Y es una película Icónica Y esta película Se hubiera beneficiado De no ser Un filme Atado A dicho Legado Porque las cosas Que expone Son importantes Apartment 87 Habla sobre Una mujer Que quiere hacer Su carrera Que tiene sus sueños Y que realmente No quiere tener Este hijo Y como hay un poder Más arriba De ella Que No le permite No tenerlo Y es un tema Actual Del cual se podría hablar Hoy en día Ya que hay estados En Estados Unidos En donde Hay leyes Que no están Permitiendo El aborto Lo cual es Lo cual es un estúpido Y esta película Una película Que al igual que Rosemary's Baby Hay un momento En donde el personaje De Rosemary Se intenta Empoderar Esta es una película Que vemos a un personaje Que es incluso Más empoderado Que Rosemary Un personaje Con una identidad propia Que sabe lo que quiere Y que está dispuesta A hacer ciertas cosas Pero al final del día Es a su manera O para la calle Y eso me gustó Quizás me hubiera gustado Incluso verla Más fuerte Todavía Como personaje Un personaje más Independiente Porque lo es Pero me hubiera gustado Que fuera incluso Más todavía Para diferenciarla El último acto Me gusta Pero no La transición Y la decisión Que ella toma No la compro 100% Lo cual es una pena Porque los temas Estaban ahí Esos temas De empoderamiento Esos temas De una mujer Del cuerpo De una mujer De lo que ella Desea hacer Con ese cuerpo Y por qué Ella decide O quiere tomar Esa decisión Y todas estas personas Bloqueándola Y todo este culto Que le está Gaslighting Esta película No tiene la misma Intensidad De Rosemary's Baby Que hasta A cierto punto Paranoico Porque uno No está viendo Lo que está detrás De la cortina En este filme Tú sí estás viendo Lo que está detrás De la cortina Así que se pierde Un poco del encanto Del truco de magia Pero el mensaje Para mí Era lo suficientemente Fuerte Como para Hacerla Destacar Y en ciertas partes Lo hace En ciertos momentos Destaca Pero en el nivel Que yo sé Que esta directora Y guionista Y la actriz Pudieron llevarla Y eso Se trata más De el guión Pero la producción Está bien buena Sigue siendo Una de mis películas Favoritas Que he visto En Fantastic Fest Este año No mi favorita Pero para mí Pudo ser Un poco mejor Nuevamente La mayoría de esta película Me encantó Desde toda perspectiva técnica La ambientación Dirección Un uso de cámara El horror Tiene cosas dinámicas Verdad Este demonio Que es como Con brillo Algo bien diferente El demonio Rosemary's Baby Y pues Yo siento que Hasta cierto punto La película Al tratar de explorar Más allá Pero creo que Le restó Que lo viéramos Creo que la película Debió No usar todos Sus assets Ni poner todas Las cartas En la mesa Y se debió Quedar con algunas cosas Verdad En secreto Y para ser justo La película Intenta hacerlo En ciertos momentos Y hay Influencias de otros filmes Como Inside Una película Sobre una mujer embarazada Que es atacada Por otra mujer Y el arma principal De esta mujer Son las tijeras Vemos una referencia A Inside En Apartment 7A Lo cual me sorprendió No esperaba eso Pero me encantó Es una película Que Estoy loco Porque el público General la ve Específicamente Si has visto Rosemary's Baby Pero Si no has visto Rosemary's Baby Creo que es Una excelente película Para que veas Primero esta Y luego Veas Rosemary's Baby Ya que La película Funciona bien Como una precuela Esa es la cosa Pero Hasta cierto punto Yo pienso Que hubiera sido mejor Si no lo fuera Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Apartment 7A Una C Plus Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!